hola qué tal nuevamente amigos soy tefecoyotef1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y bueno ahora en esta ocasión volvemos a revisar otro de mis vehículos tycats y en esta ocasión se trata de una moto clásica de carreras que precisamente tiene 20 años de antigüedad y bueno de hecho esta es una moto de mi piloto de esta es una moto de mi piloto de motociclismo favorito bueno de hecho ahora ya no está compitiendo en motociclismo ahora compite precisamente en el automovilismo pero compite precisamente hoy en día en el world en el gt world challenge de europa y también en el world endurance championship o sea el wake y también hizo su debut este año en las 24 horas de le mans a bordo de un bmw m8 y bueno es precisamente del piloto nueve ese campeón mundial de motociclismo el italiano valentino rossi más conocido como de doctor o también rosifumi como quieran decirle y bueno ahora sin más decir el vídeo review se trata de la motocicleta yamaha y zr m1 de pruebas en phillips island de 2004 prueba de pretemporada número 46 del piloto valentino rossi bueno bueno acá pueden ver esta motocicleta como yo ya le dije esta es la yamaha y zr m1 precisamente la número 46 del legendario piloto del legendario piloto nueve veces campeón mundial de motociclismo valentino rossi y bueno con esta decoración debutó de manera oficial precisamente en las pruebas de pretemporada que se hicieron en phillips island un circuito permanente de australia de australia de la en el año 2004 y bueno bueno como todos sabemos posteriormente ganaría su sexto campeonato mundial de motociclismo en esa temporada valentino rossi además de ser el además de ser precisamente el déjeme pensarlo el cuarto precisamente el cuarto en la categoría principal moto gp cuando lo recordemos que el primero lo ganó en 2001 pero siendo así como cuando pero ahí el moto gp se conocía como 500 centímetros cúbicos ganaría el segundo en 2002 de hecho ya hemos revisado anteriormente la motocicleta valentino rossi honda del del 2002 con el que ganó su segundo título el tercero lo ganaría en 2003 y el cuarto lo ganaría en 2004 precisamente con este equipo con esta marca más bien la marca yamaha y bueno bueno acá pueden verla bueno podemos ver bueno podemos ver que bueno no rueda no rueda perfectamente porque la bueno la rueda la rueda delantera está media dura está media dura no así que no rueda perfectamente o debe estar topando con el guardabarros y bueno además que lamentablemente está suelto el eje de direccional el eje frontal está algo suelto así que bueno no sé por qué está suelto de hecho aunque la compré nueva de hecho la compré de hecho la compré nueva con caja incluida no entiendo por qué está suelta y bueno bueno podemos ver que la esta motocicleta de color negro después adquiriría como yo ya dije el color azul y bueno podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver ahí el logo de la marca yamaha aplicado en blanco podemos ver logo por ejemplo aquí del de motul que es el un lubricante francés que usa que usaba yamaha por aquel entonces magnety marely que es de que es un fabricante de de productos de componentes automotrices alto rendimiento también ahí podemos ver el logo de la marca michelin bueno y podemos ver que la rueda dice michelin pilot precisamente y bueno también podemos ver que tiene el famoso vivendub de michelin y bueno michelin hoy en día continúa siendo proveedor de neumáticos en el moto gp y bueno también podemos ver que dice el logo ahí podemos ver también el logo de la marca motul y el logo de la marca yamaha y bueno aquí podemos ver bueno aquí este espacio era ocupado anteriormente por el logo de la marca tabacalera francesa golaices bueno pero podemos ver que no está no está el logo de esa marca tabacalera y bueno recordemos que recordemos que no sé en las miniaturas ya sea de cascos o de vehículos de los de de competición no se pueden lucir publicidades ni de tabacaleras ni de bebidas alcohólicas por ley debido a que están dirigidos también a a personas más jóvenes como por ejemplo como menores de 18 años como por ejemplo mayores de 14 por si decirlo y bueno bueno aquí también podemos ver que tiene simulado bueno podemos ver parte de lo que es el motor simulado aquí y detallado y pintado color dorado como usted puede apreciar y bueno podemos ver que el eje frontal también es de de color dorado bueno podemos ver que tiene simulado sus discos de freno bueno también tiene sus discos más pequeños en la parte posterior y bueno podemos ver aquí podemos ver ahí un logo que no tengo ni idea que será aplicado en color azul bueno podemos ver que tiene logos de la marca de la marca Brembo un fabricante de de frenos de alto rendimiento NGK y otros logos que no alcanzo a ver para nada y bueno ah y acá estos logos sí D y D los ya antes mencionados Brembo y NGK que fabrica que fabrica precisamente bujías de alto rendimiento y bueno podemos ver que también tiene esto esto es la plataforma estabilizadora que puede ponerse así bueno también bueno también podemos ver que bueno tiene aquí otro logo otra publicidad subliminal de que sustituye a la publicidad tabacalera y aquí también otra publicidad subliminal que sustituye a la publicidad tabacalera aquí también lo que es el tanque de combustible podemos ver aquí unas unos relámpagos en color plateado y también el logo de Yamaha aplicado en color dorado y bueno podemos ver ahí el indicador que es completamente digital y bueno también tiene simulado su manubrio y bueno también aquí también podemos ver la publicidad subliminal que sustituye a Golayses el número 46 como ustedes pueden apreciar de Valentino Rossi y bueno ahí podemos ver que dice el logo ahí podemos ver el logo de Valentino Rossi que representa su apellido en letras coloridas que dice The Doctor que está con letras rojas verdes y blancas como ustedes pueden apreciar y bueno también naranjas y bueno y podemos ver ahí una caricatura de Valentino Rossi también y bueno ahí podemos ver que detrás del asiento tiene tiene un dibujo de su mascota de su perro Guido aquí como ustedes pueden apreciar y bueno también tiene simulado su tubo de escape como ustedes pueden apreciar muy muy bonito este muy bonita esta moto y bueno y bueno finalmente para recomendar esta motito se la recomiendo a todos los fanáticos como yo de Valentino Rossi y bueno y a los fanáticos de las motos y de los autos también se los recomiendo 100% y a los fanáticos de cualquier piloto y a los fanáticos de cualquier piloto el MotoGP también se los recomiendo 100% y bueno bueno de hecho este me costó como 12.990 en una en la juguetería Mirax Hobbies una juguetería que se inauguró hace poco en el Mall Costanera Center y bueno me encantó demasiado cuando compré cuando vi esta motocicleta y por fin tengo la posibilidad de revisar esta moto como gran fan de Valentino Rossi que yo soy y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor el ver este video comentar dar su me gusta suscribirse a mi canal TF Coyote F1 activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto me despido adiós que me fuera chao y con esto